La Secretaria de Inclusión Social y Primera Dama de la República, Abanda Pignato, estuvo presente en el primer día de atención a las mujeres usuarias de Ciudad Mujer de San Miguel. Durante el recorrido por las instalaciones, verificó el funcionamiento de los módulos y de los 87 cursos vocacionales disponibles para las usuarias en San Miguel. Con el proyecto serán beneficiadas más de 157 mil mujeres en programas como atención médica, violencia de género, educación, atención infantil y capacitaciones en diferentes áreas y oficios.